Será tu pelo, será tu boca Serán tus labios sabor a miel Serán tus ojos claros de luna Tu bello cuerpo como ninguna Tu caminar me hace vibrar Con tus medidas noventa y sesenta Tu movimiento espectacular Con tus caderas pues ya ni hablar Mujer bonita yo te quiero con pasión Mujer hermosa no me digas que no Mujer perfecta eres fruto del amor Y así te quiero con todito el corazón Cuando caminas todos los hombres Te quieren enamorar Porque tú tienes la virtud y los encantos Y por lo tanto yo los quiero para mí Tu caminar me hace vibrar Con tus medidas noventa y sesenta Tu movimiento espectacular Con tus caderas pues ya ni hablar Mujer bonita yo te quiero con pasión Mujer hermosa no me digas que no Mujer perfecta eres fruto del amor Mujer perfecta eres fruto del amor Y así te quiero con todito el corazón Cuando caminas todos los hombres Te quieren enamorar Porque tú tienes la virtud y los encantos Y por lo tanto yo los quiero para mí Cuando caminas todos los hombres Te quieren enamorar Porque tú tienes la virtud y los encantos Y por lo tanto yo los quiero para mí Porque tú tienes la virtud y los encantos Nos sigo te quiero con caryy